¡Gracias! Pará que bien de palo Hoy quiero honrarte Con esta melodía sentida Jamás yo pienso en apartarte Vos sos rincón en mi vida Yo nací en tus entrañas Tus caminos transité A los paisajes floridos En mi mente los tendré Mi madre quedó llorando Y el corazón me partió Pues todo vine dejando También mi primer amor Cuando voy a visitarte El tiempo es breve conmigo Porque me paso farreando Con mis hermanos y amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!